Empezar de cero. Presidente Maduro reiteró su disposición de reunirse con su homólogo de Panamá, Juan Carlos Varela. Cuestionamiento. Mandatario panameño aseveró que el presidente Maduro debe dejar de afectar a la población de Panamá y Venezuela. Combate al contrabando. Vicepresidente Tarek El Aysami anunció el despliegue del operativo Manos de Papel en Táchira. Tomarán medidas. Unión Europea alertó sobre aumento de la polarización en Venezuela. Juventud protectora. Delcy Rodríguez aseguró que los jóvenes defenderán a Venezuela de agresiones extranjeras. Quebranta libertad. El secretario de Estado estadounidense manifestó que el gobierno venezolano limita derechos humanos de sus ciudadanos. Solicitan intervención. Constituyente Tania Díaz afirmó que la oposición intenta boicotear elecciones presidenciales. Organismo a la deriva. Seis países abandonan la Unión de Naciones Suramericana. Destino exótico. El príncipe Harry y Meghan revelaron que irán de luna de miel a Namibia. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Néstor Brito Holanda y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento y de inmediato comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este viernes estar listo para normalizar las relaciones diplomáticas, económicas y políticas con Panamá y anunció estar dispuesto a reunirse con su homólogo centroamericano, Juan Carlos Varela, en el momento que sea necesario. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El jefe del estado hizo esta aseveración durante una rueda de prensa con medios nacionales y extranjeros donde manifestó estar dispuesto a encontrarse con el presidente panameño y a ceder en algunas decisiones tomadas por el ejecutivo venezolano en pro del mejoramiento de la relación binacional. Yo estoy dispuesto a ceder todo lo que haya que ceder de las duras decisiones que me obligué o me obligaron a tomar para defender los intereses de Venezuela. Estoy listo, ya estoy listo. Como lo dijo la delegación que envié a la reunión secreta en República Dominicana, estamos listos. El primer mandatario nacional calificó de ridiculez lo expresado por varios mandatarios del continente sobre el reconocimiento de los comicios del próximo 20 de mayo. Es una ridiculez porque Juan Manuel Santos no es autoridad en Venezuela. Es un ridículo. Y él no tiene límites para cometer el ridículo. Que Mauricio Macri, con el 80% de rechazo que tiene en Argentina, ¿qué nos importa? Lo que importa es que Venezuela está cumpliendo su cronograma constitucional, su cronograma electoral y Venezuela va a salir triunfante. El presidente Maduro afirmó también que viajará a La Habana en visita de trabajo para estrechar lazos con el nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz Canel. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Venevisión. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, no descartó una posible reunión con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. En relación a las declaraciones de Maduro día atrás, cuando señaló estar dispuesto a resolver los problemas comerciales entre Panamá y Venezuela, el mandatario panameño aseguró que hablar siempre es una opción y que el líder venezolano solo debe dejar de afectar a la población panameña y venezolana. El vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, anunció el despliegue del operativo Manos de Papel en el Estado Táchira con el propósito de combatir el contrabando de combustible, alimentos y dinero en efectivo en la frontera con Colombia. La operación Manos de Papel sigue desplegada y en este momento tenemos un gran golpe en el Estado Táchira a las mafias del contrabando del combustible. Ya ha sido autorizado, ha sido autorizado el protector del Estado Táchira, el ministro Freddy Bernal, para dar detalles de esta operación que se desplegó en horas de la madrugada en el Estado Táchira y que hemos logrado dar de nuevo un duro golpe a los que roban y sacan en contrabando alimentos, combustible, dinero a Colombia amparados por el gobierno del presidente Santos. Durante una jornada de carnetización del PCV en el Estado Mérida, El Aysami también informó que más de 5 millones de militantes de ese partido han sido carnetizados en todo el país. Ustedes saben que al día de hoy ya superamos los 5 millones y medio de carnetizados del partido rumbo a los 6 millones, la meta. El vicepresidente de la República afirmó que apoyar la reelección del presidente Maduro en los comicios del 20 de mayo neutralizará los ataques de gobiernos extranjeros y a su vez abrirá las puertas a la prosperidad económica en Venezuela. Y la Unión Europea alertó sobre un aumento de la polarización en Venezuela debido a las decisiones del poder electoral sobre los comicios del 20 de mayo. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, aseguró que limitar la participación de diversos partidos políticos repercute en la credibilidad del proceso electoral. Lamentó que las próximas elecciones en Venezuela sean convocadas sin un amplio acuerdo sobre el calendario electoral y sin las condiciones para un proceso creíble e inclusivo. Mogherini afirmó que la Unión Europea seguirá de cerca los comicios del 20 de mayo y enfatizó que están dispuestos a tomar las medidas necesarias ante cualquier irregularidad que atente contra la democracia en el país. La secretaria general del movimiento Somos Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que los jóvenes protegerán a Venezuela de cualquier agresión extranjera. Así lo expresó durante el acto de juramentación del Comando Nacional Juventud y Deporte Simón Bolívar en el Estado de Aragua. Ahí andan con la vieja política por el mundo pidiendo la intervención, pidiendo la agresión, pidiendo el bloqueo económico para agredir a nuestro pueblo. No saben que el mayor escudo protector que tiene esta patria es su juventud. De cara al inicio de la campaña política para los venideros comicios presidenciales, Rodríguez exhortó a la juventud a salir a votar por la paz en el país. Este 20 de mayo la batalla no es una batalla electoral cualquiera, es una batalla entre el pueblo y el imperio. Y la juventud no puede perder la oportunidad de darle otra contundente derrota a los imperios que se ciernen y se vienen contra Venezuela. Toda la juventud en masa, toda la juventud en masa tiene que salir el 20 de mayo. Según la secretaria general del movimiento Somos Venezuela, el país ocupa el quinto lugar con la mayor cantidad de estudiantes universitarios del mundo. Y el secretario de Estado estadounidense John Sullivan manifestó que el gobierno venezolano limita los derechos humanos de sus ciudadanos y les imposibilita tener una representación en su administración. Sullivan afirmó que el gobierno estadounidense apoya al pueblo venezolano. El alto funcionario también expresó que las injerencias del Ejecutivo Nacional no solo se han limitado a las ramas del Estado, sino que también afectaron a la colectiva y a los medios de comunicación. El gobierno de Venezuela pidió a la Unión Europea realizar las gestiones justas y correspondientes para que las instituciones financieras europeas desbloqueen los fondos y transacciones del Estado venezolano. Mediante un comunicado publicado por el canciller de la República, Jorge Arreaza, el gobierno venezolano rechazó las declaraciones emitidas por la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, quien cuestionó los comicios previstos para el próximo 20 de mayo. En la misiva, el gobierno venezolano aseveró que las declaraciones de Mogherini atentan contra el derecho internacional y violan las disposiciones del respeto a la soberanía del país, aunque acusó a los países miembros del organismo de ser subordinados del gobierno de Estados Unidos. El gobierno nacional instó al bloque europeo a desbloquear los fondos y transacciones del Estado venezolano en señal de independencia ante la supuesta sumisión que a su juicio ha mostrado frente a las medidas emitidas por la administración de Donald Trump contra Venezuela. El presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Rodrigo Lara, expresó su solidaridad ante la Asamblea Nacional de Venezuela y el pueblo venezolano ante la crisis política, económica y social que a su juicio atraviesa la nación. Un grupo importante de venezolanos que hoy ostentan la dignidad de representar al pueblo venezolano democráticamente resisten, resisten por el inmenso honor que implica el ejercicio de la función legislativa, solidaridad con la Asamblea Democrática de Venezuela y solidaridad con el pueblo venezolano. Durante su intervención en la plenaria de la Cámara de Representantes para exponer la crisis venezolana, el diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Tomás Guanipa, agradeció el apoyo ofrecido por el gobierno del país vecino ante el éxodo de venezolanos hacia esa nación. Una oportunidad para agradecerles en nombre de todos los venezolanos la generosidad del gobierno colombiano, de sus instituciones y sobre todo de su pueblo. Conmueven las acciones que buscan para aliviar el dolor y los pesares. El plato de comida caliente, la sonrisa fraterna y el lugar para dormir a buen resguardo en nuestra alma que hoya quedarán grabados para siempre estos gestos que profundizan los lazos que nos unen como naciones. El parlamentario reiteró que la comunidad internacional desconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela por considerar que no cuentan con las condiciones necesarias para hacer un proceso libre y transparente. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, aseguró que sectores de la oposición intentan boicotear las elecciones presidenciales. Afirmó que algunos opositores pidieron directamente al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, endurecer las sanciones contra el país e incluso solicitaron una intervención. Expresó que estos comicios, donde también se elegirán a los consejos legislativos, habrá una amplia participación y destacó que los países civilizados resuelven sus diferencias a través del voto. Díaz manifestó que la política estadounidense obedece a intereses energéticos y que buscan desestabilizar al gobierno venezolano para apoderarse de los recursos de la nación. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, se reunió este viernes con el presidente de Brasil, Michel Temer, para debatir la situación de la frontera entre Venezuela y la nación suramericana. A través de su cuenta en Twitter, Florido informó que conversó con el jefe de Estado brasileño para tratar el refugio de la nación para con los venezolanos. También manifestó que seguirá insistiendo en conseguir la mayor cantidad de ayuda para Venezuela. La reunión se realizó en la ciudad de Brasilia, donde se le entregó al diputado la Orden Superior Cruzeiro del Sur, por su trabajo realizado con representantes opositores venezolanos, por mostrar la crisis que viven los ciudadanos venezolanos. Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda, aseguró que aquí existe tecnología, conocimiento, experiencia y materia prima para hacer de Venezuela un país productivo que no dependa de las importaciones. Liz Flores nos informa. Durante el cuarto congreso pedagógico estadal, Héctor Rodríguez invitó a los maestros y maestras a generar conciencia sobre la necesidad de producir en el país. Nosotros tenemos que generar un espíritu, una voluntad de que en Venezuela podemos producir las cosas que necesitamos. Ese es el reto que tenemos. Y es el reto que te pido, les pido que me acompañen. Nosotros tenemos que ser capaces de producir las cosas que necesitamos para vivir con dignidad. Nosotros tenemos que ser capaces de producir el alimento, el medicamento, la ropa, la industria motor y la industria de la construcción, que son las cosas mínimas que se necesitan para vivir con dignidad. Ese es el gran reto de estas nuevas generaciones. Destaca que las políticas sociales del gobierno nacional garantizan una vida digna a la población. Así que a los niños hay que becarlos. Los abuelos no tienen por qué trabajar. A los abuelos hay que pensionarlos. Y las personas con discapacidad severas no tienen, no pueden trabajar. Todo el mundo tiene derecho a vivir en una vivienda digna. Todos. Y no podemos descansar hasta que todas las familias. Una vivienda digna no es solo un apartamento, es un apartamento, una casa y su entorno. Con árboles, con parques, con escuelas cerca, con CDI cerca, con seguridad fresca. Todo el mundo tiene derecho a la educación. La educación no es una escuela y un maestro nada más. Es una dinámica de aprendizaje, de encuentro, de reconocimiento, con escuelas frescas, con programa de alimentación escolar, con una comida de calidad, con libros, con computadoras, con laboratorios. Héctor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda, dijo que ya está tomando acciones conjuntamente con las instituciones gubernamentales para mejorar la calidad del servicio de transporte público. Además, hizo un llamado a los maestros y maestras de esta entidad para que se conviertan en transformadores a fin de tener un estado más seguro, más digno y con una mejor calidad de vida. Desde Los Teques y Flores, Noticiero, Benevisión. La actividad de la Unión Europea a participar como acompañante en las elecciones del próximo 20 de mayo evidencia el rechazo de la comunidad internacional respecto al adelanto del proceso. Insistió en que no existen condiciones mínimas para los comicios y aseguró que la crisis que aqueja al país se agudizará aún más porque, a su juicio, los resultados beneficiarán al gobierno nacional. El propio Parlamento Europeo en varias oportunidades durante todo este año ha recalcado de manera fehaciente pero muy contundente que en Venezuela no existen condiciones electorales y que la intención es rescatar el voto como un mecanismo de cambio y de dirimir los conflictos entre los venezolanos. El voto hoy no es una garantía que te permita resolver en paz los problemas de los venezolanos. Y nosotros lo que apostamos, no se trata de ir o no ir, se trata de que el voto vuelva a ser el mecanismo por el cual los venezolanos dirimamos nuestras diferencias pero que además ese voto permite un proceso electoral que genere paz y genere garantías para todos los actores políticos. Lamentó que el gobierno nacional responda a las sanciones de la comunidad internacional con acciones que promueven el aislamiento del país. El gobierno ha sido, desde el punto, al menos en mi opinión, ha sido muy torpe en el manejo de las respuestas que ha dado a las acciones que ha tomado el mundo porque no es España, no es Panamá, no son dos países. Es el Grupo de Lima, es la Unión Europea, es el gobierno de los Estados Unidos, es un sinfín de organizaciones, el gobierno de Suiza. Es decir, yo creo que cada vez que el gobierno decide aislarse más, a quien más les hace daño es a cada uno de los venezolanos. Reiteró que el Frente Amplio Venezuela Libre tiene que ser un instrumento para unir a todos los sectores de la sociedad civil y política en función a la reconstrucción de Venezuela. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, considera que con las elecciones del 20 de mayo se resolverán las diversas diferencias entre los sectores políticos del país. En la única vía cívica, constitucional, pacífica, que nos llama estos tiempos históricos para resolver las diferencias de carácter político y para que la patria continúe su rumbo. El general en jefe reiteró que la vía electoral garantiza la estabilidad y la paz en el territorio nacional. Llamo a la reflexión para que nuestra patria se mantenga de pie, nuestra constitución siga viva y nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones sin tutelajes imperiales permanezca en el espíritu de toda la venezolanidad. Estoy completamente seguro que la grandísima mayoría de los venezolanos y las venezolanas quieren paz, quieren un gobierno estable, quieren unas instituciones estables, quiere democracia, quiere soberanía, quiere independencia y quiere libertad. Y luego de que la Asamblea Nacional autorizara la continuación del proceso que solicitaron los magistrados en el exilio, el diputado de la Asamblea Nacional, Rafael Belón, señaló que el Parlamento debe mantener las investigaciones. El parlamentario explicó que la facultad de la Asamblea Nacional para realizar investigaciones está determinada en el artículo 232 de la Constitución Nacional. De tal forma que los diputados, todos se tienen que convertir, y todos los ciudadanos, ensagüesos de la investigación para que no haya ninguna duda. El diputado hizo esas aseveraciones durante su participación en un foro sobre materia jurídica realizado en la sede administrativa de la Asamblea Nacional. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, se reunió en la capital de Etiopía con Tomás Kehwesi Korty, vicepresidente de la Unión Africana, quien representa a los 53 estados de la región. En el encuentro establecieron la agenda de actividades que cumplirán la delegación de acompañantes que asistirá en representación de ese bloque de naciones a los comicios del próximo 20 de mayo. Asimismo, Lucena sostuvo un encuentro con la presidenta del Ente Electoral de Etiopía en el que compartieron experiencias y promovieron el intercambio técnico. La Unión Africana es la organización multilateral regional más grande del mundo y cuenta con comités técnicos especializados, entre otras cosas, en procesos electorales. El Frente Amplio Venezuela Libre explicó que este sábado la dirigencia debatirá con la ciudadanía en cabildos abiertos propuestas para lograr condiciones que permitan un proceso electoral justo y transparente. La instancia, que reúne a representantes políticos y de la sociedad civil, señaló que en la actividad también se discutirán nuevas líneas de acción en pro de sus reivindicaciones. Y es por eso que los esperamos mañana, a partir de las 10 de la mañana, en todo el país y en la ciudad de Caracas en particular, en la Plaza San Martín y en la Plaza Bolívar de Chacao, para dar ese debate, un debate de cómo vamos a superar esta grave crisis que estamos viviendo. Para el lunes, el Frente Amplio anunció asambleas de sectores en los que también se evaluarán alternativas de lucha. La diputada ante la Asamblea Nacional, Ilenia Medina, aseguró que los países que se nieguen a reconocer las elecciones presidenciales de Venezuela pautadas para el próximo 20 de mayo están violando el derecho internacional. La parlamentaria precisó que las naciones que no reconozcan los comicios se colocarían como hizo Perú y otros países cuando excluyeron a Venezuela de la Cumbre de las Américas. Respecto a la sesión en la Asamblea Nacional, el pasado 17 de abril, manifestó que asistió a la sesión para ratificar lo que denominó de vocación suicida que a su juicio tienen los diputados de oposición a nivel político. Aclaró que la asistencia de diputados oficialistas al Parlamento durante la aprobación del antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro no significa reconocer la legitimidad del Parlamento. El candidato presidencial Javier Bertucci recorrió las instalaciones del hospital Dr. Lino Arevalo en Tucacas como parte de su plan de precampaña a los próximos comicios electorales. Durante su recorrido por la comunidad del Gremio de Médicos y Profesionales de la Salud denunciaron que laboran en condiciones precarias. Bertucci también llegó al barrio Libertador del municipio Juan Laurencio Silva para incentivar a los habitantes a ejercer su derecho al voto. Además, su equipo de campaña inauguró la sede del Comando Regional Javier Bertucci en el estado Aragua como parte de su campaña electoral que iniciará el próximo 22 de abril. El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela informó que la tasa de cambio de la décima subasta del DICOM convocada el miércoles se ubicó en 82.159 bolívares por euro en comparación con la novena subasta cuando la tasa quedó en 73.315 bolívares. Se registró un incremento de 8.843 bolívares por euro. El ente emisor publicó el listado de las personas naturales y jurídicas adjudicadas en esta décima subasta. En este sentido, la asignación de las divisas se hará efectiva el próximo 23 de abril en las cuentas bancarias registradas por los usuarios. El Banco Central también insistió a quienes deseen comprar o vender moneda extranjera de forma legal que pueden postular sus ofertas a través del portátil del DICOM. El coordinador del Comando de Campaña de Henry Falcón en el estado Zulia, Héctor Vargas, exigió al gobierno nacional declarar emergencia eléctrica ante las constantes fallas que afectan a los zulianos. Aseguró que en varios municipios de la región los apagones sobrepasan las 24 horas. El Zulia hoy es el estado más crítico en esta materia. Por eso le hacemos un llamado al gobierno para que decrete al Zulia con una emergencia de electricidad. Nosotros acompañamos a todos los zulianos para que este servicio tan importante se integre a todos los zulianos y podamos nosotros poder contar con un servicio óptimo para todos los zulianos. Señaló que de ganar Falcón las elecciones presidenciales se invertirán los recursos necesarios para brindar un servicio eficiente no solo en el Zulia sino en todo el país. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, sostuvo un encuentro con el jefe de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, Yuri Chiyan, en la sede del organismo regional ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador. El magistrado destacó que el encuentro que se llevó se realizó para fortalecer la solidaridad y la cooperación en diversos aspectos, incluyendo el ámbito judicial entre los países miembros. Moreno también sostuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, magistrado Hernán Antonio de León Batista, en el contexto de la vigésima novena edición de la Combre Judicial Iberoamericana desarrollada en esa ciudad. Más de 200.000 venezolanos han ingresado a Perú como turistas y unos 36.000 han recibido el permiso temporal de permanencia durante el último año, según informó el superintendente nacional de migraciones de ese país, Eduardo Sevilla. La mayoría de los 200.000 venezolanos que entraron como turistas tienen seis meses de permanencia autorizada, así como algunos tramitan el permiso temporal de permanencia, otros siguen hacia Chile, Argentina y Uruguay. Sevilla indicó que se ha registrado un incremento del ingreso de ciudadanos venezolanos por la frontera con Ecuador y también se ha elevado el número de los que salen del país por la frontera con Chile, lo que refleja que Perú es un país de destino, pero también de tránsito. En el 2017, Perú implementó el permiso temporal de permanencia para que los venezolanos puedan acceder legalmente a un trabajo, a servicios de salud y educación, así como al pago de impuestos. La mitad de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, decidió abandonar el bloque ante disidencias internas. A través de un comunicado, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay decidieron separarse del bloque por considerar que la organización iba a la deriva bajo la actual presidencia de Bolivia. La institución, que llegó a tener 12 miembros y fue impulsada hace 10 años, actualmente solo quedará integrada con los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Guyana y Surinam. Bien amigos, es momento de hacer una pausa. Quédense con nosotros que ya venimos con mucha más información. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. María Fernanda requiere con carácter de urgencia el medicamento carboplatino de 150 miligramos y 450 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0416-022-7276. Niño de 14 años requiere con carácter de urgencia el medicamento full gram de 875 miligramos o 375 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0412-754-1429. Y recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. ¿Qué revelan los estudios sobre la situación actual en Venezuela? ¿Cuáles son los escenarios para el próximo 20 de mayo? Hoy en día no, la abstención está concentrada en la oposición, entonces eso afecta fundamentalmente al candidato Henry Falcón. En menor grado, porque tiene mucho menos votos, pues a Bertucci, pero afecta sobre todo a Falcón. En cambio, al señor Maduro no lo afecta. José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis, estará en Al Descubierto, con Endrina Yepes, este domingo, después de Desafíos Superhumanos. Mucho más que ver. Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El Coordinador Operativo Nacional del Comando de Campaña de Henry Falcón, Pedro Pablo Fernández, juramentó el Comando de Campaña de Barcelona en el estado de Anzuategui. Aseguró que el próximo 20 de mayo deben defender el voto en todo el territorio nacional. Que este comando va a defender el voto en cada una de las mesas para hacer respetar la voluntad popular. Yo invito a todos, al que siente hoy desesperanza, al que hoy no tiene ganas de luchar, a que nos volvamos a parar una vez más. Y el 20 de mayo es la fecha en la que nosotros tenemos que salir todos a votar y a defender el voto. Fernández, además, recalcó la importancia del padrón electoral en la entidad y reafirmó que, de ser electo Henry Falcón como presidente de Venezuela, trabajarán con el fin de reducir las cifras migratorias presentadas en el país. El ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, informó que tras el despliegue de la operación dron en Táchira, fue desarticulada una red internacional de lavado de dinero procedente del contrabando de combustible. La acción de inteligencia dejó 11 detenidos y 296 vehículos retenidos en 13 concesionarios. Según el ministro Bernal, es la operación más grande efectuada por el Estado venezolano en Unión Cívico-Militar para combatir las mafias del contrabando. En complicidad con trabajadores de algunas bombas, los vehículos de los concesionarios se surtían de gasolina y descargaban en depósitos clandestinos. Este es la punta del iceberg. Nosotros consideramos que aproximadamente van a ser detenidas unas 100 personas involucradas con esta red muy poderosa que hemos desmantelado hoy aquí en el Estado Táchira. Y tenemos correlacionados billones de bolívares. Es incalculable hasta este momento la cantidad de dinero implicado. Entre los 11 detenidos están dos bomberos de la estación de servicio La Redoma, a quien se les incautó varios TAC de combustible. Esta mafia recibía dinero del narcotráfico internacional para lavarlo a través de los concesionarios. Como un concesionario compraba un lote de vehículos a otro concesionario, pero eran ventas ficticias. Nunca había la transacción de los vehículos. Pero ¿qué se garantizaba? Con cada venta se garantizaba el lavado de un número importante de dólares de la mafia, el contrabando de gasolina y contrabando de extracción. En la operación participan seis EPC, Guardia Nacional, PDVSA, DIGECIN, Ministerio Público y las Fuerzas de Acciones Especiales. La gobernadora Lady Gómez confirmó la muerte de tres hombres que pretendían pasar a Colombia por el río Táchira y fueron arrastrados por la crecida a causa de las lluvias. Informó que organismos de rescate de ambos países mantienen la búsqueda de un cuarto desaparecido en el afluente. María Neglot tiene todos los detalles. Padre e hijo de 45 y 16 años de edad fueron sorprendidos por la crecida del río Táchira intentando pasar al vecino país a la altura de la trocha Llano Jorge de San Antonio, mientras que un joven de 23 fue arrastrado por el mismo afluente en la marranera de Ureña. En la zona fronteriza persisten las precipitaciones. Y un desaparecido que hasta el momento los organismos competentes no han dado con el paradero de esta persona, que se presume que también fue sumergida por la crecida del río. No nos pronunciamos, hasta tanto no tuviéramos la información fehaciente y hasta tanto no conociéramos las causas de esta situación. La gobernadora Lady Gómez pidió que se investigue en estos casos. Los fallecidos por crecida del río Táchira son venezolanos. ¿Por qué pasar por una trocha cuando los puentes estaban habilitados? ¿Dónde estaban los organismos de seguridad para que permitieran que pasaran ciudadanos ante una crecida del río? ¿Y cuál era la finalidad de estos ciudadanos para poder pasar a pesar de que existiera una crecida del río y a pesar de que la frontera estaba abierta en horario diurno? Según la mandataria regional, persiste la emergencia por servicios públicos en el estado andino. Lamentó el desabastecimiento de combustible y criticó los cortes de electricidad. En Táchira, Marina Glod, Noticiero, Benevisión. El procurador del estado Miranda, Jair Muñoz, solicitó al Ministerio Público abrir una investigación contra el exgobernador Enrique Capriles Radonsky por presunta responsabilidad en hechos de corrupción durante su gestión. Según el funcionario, al exgobernador se le debería prohibir la salida del país ante la serie de evidencias relacionadas con hechos de corrupción. Muñoz aseguró que la dirección de comunicaciones recibía dinero de los recursos de los mirandinos para pagar campañas políticas. También detalló que se pidió a la fiscalía que gestione una alerta roja para el exprocurador de Miranda, Alejandro Otero, a quien señaló de haber usado sus facultades para llevar a cabo enriquecimiento ilícito y quien se encuentra, al parecer, en Estados Unidos. El diputado de la Asamblea Nacional, Ismael León, denunció irregularidades en la construcción del Parque Hugo Chávez, ubicado en La Rinconada, aquí en Caracas. Euclides Sotillo, con la información. Según el parlamentario, desde el 5 de agosto del 2013, cuando el Ejecutivo Nacional anunció la construcción de esta obra de recreación para los caraqueños, solo se ha desarrollado 30%. Dijo que la misma estaba programada para ser culminada en 2015, sin embargo, la obra no ha sido concluida. Y ahora es para el 2019, con apenas 140 funcionarios, cuando se necesitan más o menos 3.000 para poder terminar este parque tan inmenso. Anunció que el miércoles 25 de abril presentará a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional el caso del Parque Hugo Chávez, con sus respectivas pruebas. El diputado León también anunció que acudirá a la sede de la Contraloría General de la República a formular esta denuncia de presunta corrupción, a la vez que espera recibir una pronta respuesta de esta institución sobre este caso. En los Palos Grandes, Euclides Sotillo, Noticiero, Benefición. En Zulia, las autoridades del sur del lago de Maracaibo se mantienen alerta ante las continuas precipitaciones caídas en gran parte del territorio nacional. José Leonardo Nava nos presenta esta información. Blackdimir Labrador, alcalde del municipio Colón, indicó que se vienen realizando trabajos a fin de fortalecer los diques de contención para evitar el colapso y desbordamiento del río Chama, que recientemente provocó pérdidas a productores y la evacuación de varias familias. Y además, a este plan se están incorporando los productores, es decir, para evitar las inundaciones. Es un compromiso. La zona azul del lago es una zona productiva, pero también una zona afectada por las altas inundaciones, por los diferentes ríos. Y bueno, nuestro compromiso es fortalecer los muros y un plan que tenemos junto con el ambiente para que podamos entonces dragar las principales bocas de los ríos que permita evitar esas inundaciones. En materia de seguridad, con el objeto de hacer frente a los grupos irregulares que operan en los municipios fronterizos del sur del lago, señaló que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene presencia en la zona. Del plátano, del cacao, de la leche y de la carne, el 0.5% lo estamos creando en un fondo y ese fondo, el 40% va a ser destinado para garantizar la seguridad, es decir, darle entonces el fortalecimiento a todo el sistema de patrullaje. Sobre el Plan Nacional Porcino Soberano, lanzado recientemente en conjunto al Ministerio de Agricultura Urbana, el alcalde Labrador reiteró que para finales de año esperan producir al menos 80 toneladas de carne de cerdo. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Vecinos del sector El Limón, en San Antonio de los Altos, protestaron por fallas en el suministro de agua potable. Denunciaron que llevan 90 días sin el vital líquido. Alberto Rebeto nos amplía toda la información. Explicaron que aunque tienen ya tres años sin suministro regular de agua potable, suman 90 días sin el vital líquido. Exigieron a Hidrocapital la restitución del servicio. No se terminan de llenar los tanques y por lo menos la calle 8, que es una calle alta como la calle 2, tiene más de 90 días sin agua. Y si no se llena la calle 8, tampoco se llena la calle 4. La calle 2, que está aquí la señora Mila, tiene cuatro meses sin agua, entonces ahora dicen que van a mandar unas cisternas. ¿Por qué no las han mandado si la calle 2 ya tiene cuatro meses sin agua? Por su parte, el alcalde del municipio de Los Alias, José Fernández, denunció que autoridades de la hidrológica amenazaron con no restituir el suministro del vital líquido en el sector. Uno de los funcionarios de Hidrocapital amenazó a la comunidad que no les iba a mandar más agua debido a que el agua que iba para una calle se fue para otra calle. Les han cortado el agua y hoy tenemos a la comunidad aquí bastante molesta por lo que está sucediendo. Los vecinos esperan que se dé pronta solución a la problemática, pues en la comunidad se ven afectados unos 5.000 habitantes, incluyendo niños, personas de la tercera edad y discapacitados. Desde Los Alias, en Miranda, de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Huiselis Álvarez, alcaldesa del municipio Huaycaipuro, del estado Miranda, informa que tienen en ejecución un programa especial para atender a los niños y niñas que están en condición de calle. Y el Sistema Nacional de Misiones, hemos hecho los enlaces y ya empezamos a rehabilitar un espacio, una casa que vimos con las condiciones para nosotros poder tener allí un hogar de protección con todo lo que requieren nuestros niños y niñas en condición de calle. Ahí le vamos a dar la protección, no solamente la alimentación, sino además el estudio, la capacitación, la formación, incluir en ellos, en su formación, los valores fundamentales para lo que es la creación del hombre nuevo y la mujer nueva del mañana. Nosotras desde el municipio de Huaycaipuro, con todo un equipo multidisciplinario de cuidadoras y cuidadores, con la rectoría de nuestro Consejo Municipal de Niños, Niños y Adolescentes, nosotros vamos a contar con esta casa de trabajos integrales. En el estado Carabobo, 20 familias se fueron desalojadas tras la explosión que se registró en la urbanización Terrazas de San Diego hace tres semanas. Randolfo Blanco nos informa. El 26 de marzo, una explosión aparentemente por un escape de gas sorprendió a los vecinos de la urbanización Terrazas de San Diego. Hubo cinco heridos, de los cuales uno falleció a los días producto de las quemaduras. 120 apartamentos de tres torres sufrieron daños de menor a mayor grado y 20 familias se fueron desalojadas por el riesgo de derrumbe. Los bomberos nos dieron una orden de desalojo para 40 familias. Ya tenemos la orden aquí. Por supuesto, 20 personas pudieron salir obligadas porque por las condiciones de la torre ni siquiera pueden entrar. Solo pudieron sacar de sus apartamentos la comida y la ropa. Los desalojados que tienen familiares cerca se refugian con ellos. Los demás se han acostumbrado a andar con un bolso con ropa, algo de comida, agua y medicinas. Algunos duermen en el parque del edificio, otros con algunos vecinos. Implica quedarte en el vacío, quedarte en la nada. Con la edad que yo tengo, yo pensé que ya tenía una casa, un hogar, con tanto sacrificio para poder tenerlo ya propio y de repente te quedas sin nada, que te digan, mira, tú aquí no puedes estar, nada más saca tu ropa, algo de ropa, algo de las propias medicinas que tú tengas. Los afectados no piden reubicación ni tampoco que les regalen una casa. La constructora anunció que le dará apoyo técnico, pero necesitan que el gobierno o algún otro ente ponga los materiales de construcción y la mano de obra para reparar los cuatro apartamentos de la base, con lo cual el edificio podría ser de nuevo habitable. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Habitantes de la parroquia Ramón Ignacio Méndez del municipio Varinas expresaron su preocupación tras las anegaciones que dejaron las fuertes precipitaciones por lo que pidieron comisiones de limpieza de caños. Wilmer Martínez nos amplía esta información. Los vecinos alegan que desde hace varios meses los organismos de la región no realizan labores de limpieza de los caños y canales. Dijeron que la vaguada reciente dejó varias casas anegadas y con peligro de inundación. Nos encontramos atendiendo una solicitud de la comunidad de venir a revisar todo lo que es concerniente a estas últimas lluvias que ha sufrido nuestra ciudad marquesa, a contactar la problemática del desbordamiento de la canal por la falta de mantenimiento y falta de atención durante muchos años que ha meritado esta vía. Los habitantes del sector denunciaron que varias obras de veridad en el municipio están inconclusas. Este caño tiene tiempo que no se le hace el mantenimiento respectivo, lo cual ha traído como consecuencia el desbordamiento del mismo que ha deteriorado la vía, que trae las enfermedades de nuestros niños porque más adelante este caño se comunica con otros que lo acoplan más allá. Este grupo de personas realizó la limpieza de un sector y esperan que la alcaldía realice jornadas de limpieza en las comunidades que fueron afectadas por las lluvias. Los voceros comunales aseveraron que mantendrán acciones que permitan en primer término erradicar la sucedad que se encuentra en Caños y Ríos y también llamarán la atención a los órganos oficiales para que tomen cartas en el asunto y hagan el trabajo que deben hacer. Desde el Estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Benevisión. El cuerpo de un corredor de seguros de 59 años de edad fue encontrado desmembrado dentro de su vivienda ubicada en el sector Santa Cruz de las Adjuntas. Diana Martínez se nos amplía la información. La víctima fue identificada como Jorge Luis Infante Paredes. Tras notar la ausencia de Infante por al menos cinco días y un olor fuerte proveniente de su vivienda, los vecinos del sector Santa Cruz de las Adjuntas contactaron a las autoridades. Cuando el 6PC ingresó al recinto, encontraron el cuerpo de Infante en el solar, decapitado y parcialmente quemado. La vivienda estaba desordenada y faltaba el televisor y varios bombillos. El corredor de seguros no tenía hijos ni pareja. No se descarta el móvil de robo o que el crimen haya sido de carácter pasional. En otros hechos, Jorge Luis Castillo Delgado, de 29 años de edad, murió tras recibir un disparo en la pierna izquierda y múltiples golpes con un objeto contundente. La víctima salió a las cinco de la mañana de Petare para ir a su trabajo en Los Cortijos cuando dos mujeres lo abordaron para robarle su teléfono, su cartera y su almuerzo. Tras el hecho, fue trasladado al hospital Domingo Luciani, donde murió a las pocas horas de su ingreso. En otros hechos violentos, Joel Alexander Ruiz Díaz, un joven de 20 años de edad, quien se desempeñaba como vendedor de frutas en Catia, fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en el sector Lídice de Caracas. Se desconoce el móvil de este delito, pues la víctima fue hallada con todas sus pertenencias. Desde la morgue de Bellomonte, Diana Martínez, Noticiero Benevisión. Es momento de hacer una nueva pausa en su Noticiero Benevisión, pero al regreso, marcha nacional. Principal Cámara Empresarial de Nicaragua pide reestablecer señal de medio de comunicación censurado en ese país. En minutos, todos los detalles. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Por eso debemos fortalecer las capacidades para su prevención y brindarle una oportuna respuesta. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. José Rangel requiere con carácter de urgencia los medicamentos macrodantina de 50 o 100 miligramos y sultamicilina de 750 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los siguientes números telefónicos. 02-12-708-9371 o 04-16-529-4726. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. ¿Qué revelan los estudios sobre la situación actual en Venezuela? ¿Cuáles son los escenarios para el próximo 20 de mayo? Hoy en día no. La abstención está concentrada en la oposición, entonces eso afecta fundamentalmente al candidato Henry Falcón. En menor grado, porque si hay mucho menos votos, pues a Bertucci, pero afecta sobre todo a Falcón. En cambio, al señor Maduro no lo afecta. José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, estará en Al Descubierto con Endrina Yepes este domingo después de Desafíos Superhumanos. Mucho más que ver. Venevisión. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Nicaragua donde el COSEP, la principal cámara empresarial de ese país, convocó a todas las empresas y sus trabajadores a una marcha nacional. José Adán Aguirre, presidente de la Cámara, exigió al mandatario de ese país, Daniel Ortega, el cese de la represión, la liberación de los apresados durante las protestas y el respeto a la libertad de expresión. La movilización se realizará a la tarde del lunes en la emblemática Garita de Rubén Darío, un punto importante de la capital nicaragüense. El líder empresarial exigió que se reestablezca la señal de 100% noticias, el único canal de televisión que se mantiene censurado en esa nación. En Perú, el expresidente Alberto Fujimori compareció ante un tribunal por una matanza de seis campesinos en 1992, tras salir de prisión hace cuatro meses gracias a un polémico indulto. Un fiscal pide procesar en este caso a otras 23 personas, entre ellas exintegrantes de un grupo paramilitar y de fuerzas armadas. El gobierno de Chile se ofreció para acoger las negociaciones de paz entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. La decisión se produce después de que Ecuador decidiera el pasado miércoles dejar de ser país garante de las conversaciones. En Estados Unidos, un estudiante resultó herido en un tobillo, aunque no de gravedad, tras un tiroteo registrado este viernes en un colegio de la ciudad de Ocala, al norte de Florida. El suceso se produjo cuando otro alumno, todavía por causas desconocidas, disparó a través de la puerta cerrada de un aula de la secundaria Forest High School. En Corea del Norte, el líder de esa nación, Kim Jong-un, indicó que el país suspenderá sus pruebas nucleares y de misiles. El anuncio fue realizado durante el pleno del Comité Central del Partido de los Trabajadores, celebrado en Pyongyang, de cara a las próximas cumbres con Seúl y Washington. Y cerramos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump consideró como una buena noticia la decisión de Corea del Norte de suspender sus pruebas nucleares y de misiles. El mandatario aseguró que está deseando reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un el próximo mes de mayo o de junio. Por fin llega el momento que tanto esperabas. Estás a punto de irte a la cama con la mujer que tanto deseas, pero tu miembro viril no te responde. Quedaste muy mal parado frente a ella. Esa situación marca tus experiencias sexuales y ya sabes, bajo ninguna circunstancia puedes vivir un momento así otra vez. Y es entonces cuando comienzas a refugiarte en medicamentos que probablemente no necesitas. Los jóvenes que vemos hoy en día tienen ahora la mala costumbre, como tenemos acceso a los medicamentos en la farmacia, a que nos llamemos a tomar una pastilla para rendir más. Y es totalmente falso. El problema está en que ese paciente está inseguro de ir a su relación, no cree ser capaz de poder satisfacer a su pareja y necesita a lo mejor ir que un apoyo, entre comillas. Pero si hay nerviosismo, si no hay el estímulo adecuado, que es lo que yo le digo a los pacientes, no importa si te pones a ver una película de guerra antes de ver la pastilla, vas a tener 30 muertos en la película y 31 abajo de los pantalones. La inseguridad sexual y los nervios pueden ser tu peor enemigo a la hora de concretar un encuentro íntimo, bien sea por problemas de disfunción o por inconformidades con tu cuerpo. Pero cuidado con el uso de fármacos cuando se trata de inseguridad. Los cambios no serán evidentes. Tu miembro viril seguirá funcionando como lo hace normalmente y es ahí cuando se presentan las sobredosis. El paciente que me tomé 50 de una de las pastillas, ahora me tomo dos, pero no veo reacción y ahora me tomaré tres. Entonces comienzas a tomar más y no ves respuesta hasta que de repente se presenta y a correr la emergencia porque entonces dure más de cuatro horas con una erección y entonces ahora tengo dolor y aquella pena, señores, para llegar entonces al hospital que sabe que tiene una erección que es duradera, pero es una condición grave, que es el priapismo, que hay que tener cuidado porque el abuso de los medicamentos puede llevar a una erección prolongada, dolorosa, que dura más de cuatro horas. Los hombres venezolanos tardan hasta tres años en consultar problemas de erección. Para diferenciar un problema de disfunción real de un proceso de inseguridad sexual, debe preguntarse cuántas veces me ha sucedido. ¿He estado sometido últimamente a mucho estrés? ¿Es con la misma pareja o con otra persona? Según el especialista, el que funciona bien aquí, también lo hace allá. Los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram arroba sexualdesnudo-bebé o en mi cuenta personal yoge-adrián. Que tengan un feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Yogeiza. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Así es, amigos. Quédense allí. Ya venimos con más información. María Andrade requiere con urgencia salbutamol inhalador. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0212-324-3034. Y recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Cariely Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del espectáculo con más detalles de la boda real. A poco menos de un mes, Harry y Meghan confirmaron que la luna de miel será en un exótico destino. Según medios internacionales, una fuente cercana a la pareja le reveló a una revista de viajes que ellos han elegido África para ir de vacaciones luego del enlace. Harry y Meghan quieren privacidad y Namibia es uno de los países con menos densidad de población. Sus parajes están rodeados de desiertos y safaris con bastante más fauna que humanos. También forma parte de la mancomunidad de naciones británica y encaja perfecto con las tradiciones de la corona. Además, en esta localidad inició el noviazgo de ellos en un camping por Botsuana, donde pasaron una semana bajo las estrellas. En otras revelaciones salió a la luz que el pastel de bodas no será aprobado por los invitados por tradición de la familia real. Se espera que esté en exhibición unos días después junto al vestido de novia como cuando se casaron los duques de Cambridge. La regla que no cumplirán es la del fotógrafo. Ellos no quieren uno especializado, sino uno de publicaciones y han elegido a Lexi Lombormitsky, un célebre fotógrafo que nunca ha trabajado en eventos de este tipo, pero un experto con las celebridades. De los regalos han pedido que sean donaciones a siete organizaciones benéficas de su elección, con las que no tienen ningún tipo de relación. Ahora veamos al venezolano Chino Miranda. Él contó la historia de su próximo sencillo. Con una publicación en su cuenta de Instagram, el cantante dio a conocer que uno de los temas que integrará su primer disco en solitario fue escrito por una joven a la que conoció por casualidad en el aeropuerto de Bogotá. Chino comentó que mientras esperaba en el lugar, una chica de nombre Itza Primera se le acercó para conocerlo y además informarle que había creado una canción que se parecía mucho a él, por lo que no tendría problema en enviársela. Reveló que se llama Arriesgate y al escucharla de inmediato se dio cuenta que era un éxito. La publicación generó cientos de comentarios positivos de parte de sus seguidores. Para cerrar los voy a dejar con un nuevo video de Juanfe junto a Jonathan Molli, ¿Cómo saber? Así llegamos al final, soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Carielis, tiempo de una nueva pausa. Así es amigos, ya venimos con más información. Paciente requiere con urgencia floxetina de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al siguiente número telefónico, 0414-239-0424. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque el Barcelona se medirá frente al Sevilla este sábado en la final de la Copa del Rey. Los guiados por Ernesto Valverde buscan su primer título de la temporada. Valverde quiere asegurar un primer título este sábado reservando a figuras como Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Luis Suárez o Lionel Messi. Ante los azulgrana, el Sevilla volverá a confiar en Eber Vanega para dirigir el juego, mientras por delante el francés Guisant Ben-Jeder podría tener la responsabilidad ofensiva. Y cerramos con la Liga Italiana y es que la Juventus, líder actual del campeonato de la Serie A, se medirá frente al Nápoles este domingo. El pronóstico para el Nápoles se ha evidenciado en sus últimos juegos con cuatro puntos por debajo de su contrincante. La Juventus, por otro lado, tiene un cronograma de encuentros que no es precisamente sencillo. Después jugará contra la Roma y el Inter de Milán luego de este partido. Y así concluye la presente emisión de su noticiero Benevisión. Amigos, recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Noticiero Benevisión. Gracias. Use dar Thanos. La Juventus leads aBa apa. Garjo. ¡Gracias!